Música 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 Adiós. 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 Praise the Lord. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. El Espíritu que no te permite escuchar el Espíritu. En el capítulo 3, versículo 1, 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 Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Thank you. 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 First Peter. Urikeni, un solonipa, anwaya, la te seikene, un solonipa, e kalate seikene sa, be gege, be gege, e yin yawole, e ma terriba fuan, wanko yin, bebe li lo sobe fuan, kese mi, soba ni terriba si okore, o si aikbanan si oron lono, praise the living Jesus, aleluya, e yin andema, yi kweni kweni ti bansi aikbanan si oron lono, kilomak benyayere, e pano, amin, ke wazo rami o, e nyin, yawo, e ma seikene o, e ma terriba fuan wanko yin, e lomi, bazo ni terriba fuko terriba fuko e nule, ete si wajisa, be, yes, bi enike ni bati len se, aikbanan si oron na, ti okore, bansi aikbanan si oron lono, ti okore, o pa bane ken, to okore, o ma jesu, yes, kia le jere, wani a isoroni pa, i wawon, a yawon, la ise wikwe, awa, asufu, awon koni yin, soba, i yawo, kolohun bane ken, i ware, i se sire, i wakbelelelele, le ji yon kon koni yin kpatape, wawo, ti eh wawasufu, fukbeko kwa jesu, shubba inflesi karakta yawo, re se kini o, o chengjaye ye, e lomi, auo, kwe, in to ba moukoko kwa jesu, ne avikbato man fonle kwe, lujo juma, ¡Gracias! 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 la verdad igual y ya 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 aléluya który y ya y que yni a ático la línea de asoja beat ya son we were yes super ah yo yo te ene te o falla sin yorka yorka extra la tía explaining bien fue y preso a la vida jesus aleluya bimbeli o sonny be we we open it and said ni cobbin barbara yari ni tabi to ¿Qué es lo que se dice? no sé si se puede que la copia de más cero tala parte con el múrano telomía soy y a la condena múrano lulu dentro de la luna condena múrano de viniliotis a polo condena muy jocúo me comenta lo talco que seguránica lo talco o talco o talco asa del o talco rodidi oles a polaro condena mejor que coya me tiene ¿Qué es lo que se llama? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y la bola. Enfait, Que se le hagan, Que se le hagan, Si el hagan, Que se le hagan, Que se los hagan, Que se le hagan. Que se le hagan, Que se le hagan. Que se le hagan. Que se le hagan. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Let's just say that. Yes. Ti rodidi. Atiti hura lilo. Yes. y Aleluya, amen. Praise the living Jesus. Aleluya. Amen. Now. Shari. Omo, lor no ti o ba dat ba ni noe me. Yo keman sa de kani. Lo du ko jesu o ni sa de kani. Amen. en el capítulo de la capilla the old testament in the old testament when they go to synagogue even want to worship the lord there are some animals they use in worshiping god there are the ways the israelites worship the lord in the old testament es diferente de la forma que estamos orciando God en la nueva Tessa ¿no es la gente que está en voz de Jehovio? ¿cuántas de la blood de animales que se puso antes de ir? no hay nadie que viene a una Sena de la Voz que se puso en la Tessa pero no hay animales que usan para sacrificar Paul Apostle is now talking to us in the book of Rome He said give yourself to God as a sacrificial giving This is the main reason why he says that In the Old Testament The Lord makes them understand that they must make sacrifices in the tabernacle every day Praise the Lord The way you know what is called tabernacle The way you understand tabernacle We will hear it some other time Tabernacle is like a church If you don't know tabernacle, do you know the temple The temple in the Old Testament is a building We are also hearing about the temple of Solomon But in the New Testament Paul says that we that we are the children of God We are the temple of God This is the temple that the Lord should live inside But now we are the temple that God should live in us But if anybody asks that where do God live You say God is living inside me But if he is not challenging you You are the temple that God lives in you Praise the Lord, live in Jesus Hallelujah In the Old Testament, the Lord is not living in you Satan that dwell in you Leviticus chapter 6 verse 13 Leviticus chapter 6 verse 13 The fire shall never be burning upon the altar It shall never go out And this is the law of the meat offering The son of Aaron shall offer it before the Lord Before the altar, yes The fire shall never be burning upon the altar The fire shall never be burning upon the altar The fire shall never be burning upon the altar We call something the altar of sacrifice That altar is the animal that will sacrifice that animal y 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 ¿Qué es el Espíritu del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu del Espíritu del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? vers 44 yes yes for I am the Lord your God you shall therefore sanctify yourselves and you shall be holy for I am holy praise the living Jesus now because Hebrews 12 14 only they don't want to pay the price of holiness now I want to pick you to your Lord be only one so key set the cast to the Joseph for me for me and I want to put the fire the battle your Joseph for me no Joseph for me no but a mi yo a mi yo 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 이거는 yo yo 5 19 burzil bu el bel met ski y ahora y ahora y ahora y ahora acas y watiza tishay wanyi awesia alafala tishay wanyi yes taloma tuma pasaga pasaga oni ya wo toti loko tabi okotini ya wo toto wani ala basuka ni ta tosumai elakbeni pasaga yes y debió que lo que se siente el marido no lo ha pasado que no lo llevo que lo llevo se v� a la misma hasta que no los cantare el baño aquí la tarde se ve se va en el pan el pan el pan el pan el pan el nariz la tarde el pan la vida y o tito pa o tito a fiporti nye lefo sacrifice o no tole ni sego ya que yo wassul ori wali marco laza y malasito chiyoli nesiga wassul ame wassul ame ibe na wat is ok ben ino a un paso a wang jokan okan so pwki si sacan wapki o ni man le kwa ki o ni lini pose tila koman le diyen ni manu le no bala vita en ba a vito mago y 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 lo que significa. Present your bodies for a living sacrifice. ah oh my god we have to use to the word of god praise all living jesus A mí me aplica plots que están basadas en los trabajos, ya tienen que ponerlo junto a ustedes. Quiero decir en que cuando el trabajo están bajados? No, yo. No tengo que hacer eso. Tengo que hacer esto. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? No, no, no. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿ maybe? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Aleluya. 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se dice? el suelo ni acojo jasi bello safo yi ni bato dores kini pa lusa ni nowe kori teori keje o ni esafo akbele iya iya manti o vaya kambi lo nisa fome wang neng bati yi o lukoya pastor manti o vaya to wa se conference to wa se meeting to wa la duboy wang lo mbele lo wang wang hipe to bere bati yi wang nuh office yi to boku basso lor wer konibé o gaza kadi ewa tu la wola bello kila uji wala kani mag kawju ali wala kkzakko nyewe wala kambit jean wala krabi wala kwa wala kwa wala krabi wala kwa wala kwa wala kwa wala kwa wala kwa mw Amén. ¿Puedo decirle a Dios? ¡Buenas gracias a Dios! ¡Habla a todos los que nos han acercado! ¡Puedo decirle a Dios! ¡Puedo decirle a Dios! ¡Puedo decirle a Dios! ¡Aleluya! ¡Evita a la gente que nos haces! ¡Ena! 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 Tomás! ¡Ena! 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 Calloway nosotros! ¡Ker Ещеis! ¡Ena! ¡Ena! ¡Ener! ¡Enarar! ¡Ena! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. For he that is dead is freed from sin. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, no. no no yen que tú maäre intérper kosher tight a mano ch Verta opo Preza 3 knock out money very time W confidentemente el artista que él miente obviousidad tinalo que no un par de dada la vérité para que no te voy a comer para a damang ya se la efe te lo meine livra Buya, oto de nito ansontan ansontontare un tempolo latitu tado seri muak bay ansontro adamang eja di dedurONEY kalo badua eja sofon olu alon mimi my ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!